Juan López, o mejor dicho, Juan López, diseñador de 26 años, nacido en la localidad guadalajareña de Mondejar, ha sido elegido mejor diseñador Nobel de Castilla-La Mancha, por lo que será quien represente a nuestra región en el próximo Certamen Nacional de Jóvenes Diseñadores, que se celebrará el próximo 16 de febrero en Madrid. López explicaba los pasos que ha seguido para convertirse en representante regional. Mandé un dossier y me inspiré en el traje regional manchego, porque Castilla-La Mancha no estaba muy... Había años en los que estaba desierto el concurso, otros años en los que había pocos representantes, entonces este año ha habido más participantes, gracias a Dios, porque somos muchos los manchegos que diseñamos y que logramos llegar, lo que pasa es que tenemos que emigrar a otros lados, entonces yo reivindico el derecho de estar aquí en Castilla-La Mancha, que existe la moda y que lo hacemos bien. Sobre la colección presentada, explicaba que se ha inspirado en las cinco provincias castellano-manchegas, utilizando algunas de sus técnicas artesanales que ha unido con la modernidad del diseño. Ciclónic es el nombre de esta colección en la que ha tenido muy presente el concepto de capa sobre capa de los trajes manchegos. Me he inspirado en todos los trajes de las cinco provincias y en las vertientes y he creado esta línea de vestidos, aquí están los más representativos de lo que va. En esta línea, por ejemplo, este vestido de aquí, son seis salidas, seis looks los que hay que llevar, entonces cada look se compone de varias partes, este en concreto se compone de tres, de aquella falda de allí y de este look. Se trata de utilizar las técnicas artesanales típicas, aparte de toda España, pero más en concreto en La Mancha, como es el ganchillo. Esto está hecho a mano, todo acoplado a mano. En cuanto a los colores, hay una uniformidad de los mismos en estas creaciones. Destacaba que en su mayoría son colores cálidos, con los que ha querido identificar y personalizar la prenda con la persona que la viste, huyendo de otros tonos más fríos e impersonales. He intentado que sean unos colores cálidos para el invierno, que no sean unos colores fríos, que den sensación de... es más psicológico, más psicológico, pues como un día maravilloso como el que hace hoy. Ir de negro, negro, gris, son colores muy neutros. La ropa también es muy psicológica, y por lo que yo abogo también es por un poco la costura medida. Igual que en esos retratos antiguos que los pintores sacaban en la psicología de las personas, pues hay que hacer un poco igual con las prendas. Hay que sacar la psicología de las personas, de las mujeres, de las clientas, y plasmarlas en la ropa que llevan puesta y que forme parte de ella la prenda y que no sea simplemente una prenda que te pones y ya está, sino que forme parte. En cuanto al desarrollo de los acontecimientos, el próximo 16 de febrero en Madrid, López destacaba, nunca mejor dicho, que para gustos los colores, y es que será el jurado quien decidirá y se decantará por un estilo y unos tejidos concretos. Reconocía que con su propuesta ha arriesgado intentando hacer algo diferente que recoge la esencia de Castilla-La Mancha. Depende del jurado. Si el jurado está más a favor de estos tejidos, cierto es que arriesgo mucho, porque es más fácil una gasa, un vestido con gasa, con mucho movimiento, pues siempre llama muchísimo más la atención y parece que está en el colectivo de las mentes que ese gusto, pues es como lo que más acertado es, pero bueno, he conseguido traer estos tejidos y apostar fuerte. Yo arriesgo, no voy a lo seguro, voy arriesgando, y apostando por Castilla-La Mancha sobre todo. Hablando de oportunidades, este joven diseñador guadalajareño explicaba que en la región se debería apostar más firmemente por las propuestas de muchas personas noveles que podrían aportar mucho al sector de la moda con sello Made in Castilla-La Mancha. Creo que habría que apostar más por lo nuestro, por lo regional, porque tenemos, por ejemplo, a Alejandro de Miguel, que es un diseñador joven, manchego, y que ha vestido la mismísima reina de España. O sea que no... Los pocos manchegos que salen, salen fuertes, la verdad. Como Manuel Piña, que estuvo ya fallecido, que hacía unos trabajos con el punto, maravillosos. En cuanto a su proyección de futuro, López explicaba que el reconocimiento de mejor diseñador Nobel de la región y luchar a nivel nacional por Castilla-La Mancha son dos motivaciones importantes para él, aunque reconocía que lo que le sigue empujando hacia adelante es el privilegio de poder trabajar en lo que le gusta. ¡Gracias!